El Gobierno de Martín Orozco Sandoval está abriendo muchos frentes de batalla en momentos en que la prioridad debería ser la reactivación económica, la implementación de una estrategia efectiva para recuperar los empleos perdidos y la de combatir todos los efectos del COVID-19, principalmente en materia de salud, educación y la seguridad en el Estado. Pero contrario a lo que debería ocurrir, el Gobierno del Estado se encuentra inmerso en muchas confrontaciones y necesarias, lo que demuestra la ausencia de una estrategia concentrada en problemas serios. Aunque esa carencia se ha podido comprobar como una de las principales debilidades a lo largo de esta Administración Estatal, principalmente con la tensa relación que sostiene el Palacio Mayor con varios de los representantes de los medios de comunicación locales y lo que es peor, que nadie de su equipo, absolutamente ninguno de sus colaboradores, ni los que iniciaron con él, ni los que han sido segundos o terceros en el cargo, absolutamente nadie le ha hecho entender a Martín, que como gobernante tiene una responsabilidad con sus actitudes y que el Gobierno no puede vivir enfrentado con ningún sector, porque eso tiene consecuencias que a nadie convienen. Sin embargo, integrantes de los partidos Morena y PRI, del CENTE y del Congreso del Estado han sido los cuatro flamantes ejes de disputa que los funcionarios de Martín Orozco habilitaron en menos de una semana. Un común denominador puede encontrarse en todos los conflictos desatados. Ninguno apunta a dar soluciones a problemas urgentes. Quizá el principal problema de Orozco Sandoval radica en que insiste en autoinfligirse con la permanencia de quien ha resultado ser uno de los peores torbellinos de la Administración Estatal, y me refiero al hoy Coordinador de Comunicación Social, Jorge López, quien en su meteórica trayectoria por tres dependencias ha demostrado que su única habilidad es meter en problemas a su jefe. Y para muestra, esta semana fue acusado por diputados de probables actos de corrupción, daños al erario público por más de 90 millones de pesos, al presuntamente haber alterado los precios de las contrataciones de cantantes del Teatro del Pueblo con millonarias utilidades a su favor, entre otras cosas, mientras estuvo al frente del patronato de la Feria Nacional de San Marcos. Pero por si esto fuera poco, Jorge López decidió involucrarse en otros conflictos y esta misma semana ordenó que en Canal 26 manejaran una nota vinculando al excandidato de Morena, Arturo Ávila, por cargos relacionados al narcotráfico, luego que se supo que el general Salvador Cienfuegos dio un contrato millonario por adjudicación directa al morenista, quien a su vez hizo una captura de pantalla y amenazó en un chat político con demandarlo. Acto seguido, el nombre de la priista, Lorena Martínez, se mencionó con insistencia como la próxima banderada de Morena para la gubernatura en el 2022, rumor que se propagaba en los perfiles apócrifos de siempre ligados al gobierno estatal, lo que la obligó a salir a desmentir y de nueva cuenta responsabilizar del invento al gobernador Martín Orozco y a su equipo. Y es que es de todos conocido que la función de Jorge López se limita al recrudecimiento de ataques en Informativo 26 y en supuestas páginas informativas de bajo perfil en contra de los que considera son sus enemigos personales. Pero en el sector educativo no se quedan atrás, luego de que integrantes del CENTE y personal administrativo del Instituto de Educación de Aguascalientes sacaran a la luz pública que han sido reunidos en horarios de trabajo, sacados a los patios de las propias instalaciones del IEA para actos anticipados de proselitismo a favor de su titular, quejándose de que incluso los obligan a utilizar sus celulares y sus cuentas personales de redes sociales para publicar comentarios de apoyo a quien parece que busca afuero tan desesperadamente que se olvidó de guardar las formas. Sin embargo, el frente más desafortunado se abrió desde la Secretaría de Gobierno, esa dependencia que supuestamente, una vez renovada, vendría a mejorar las relaciones del Gobierno Estatal con un manejo adecuado de operación política, pero que por el contrario, en el momento en que inician las comparecencias de funcionarios estatales, pero que además el gobernador cabildea con los diputados locales una serie de reestructuraciones presupuestales, entre ellas la autorización sobre la reasignación de la deuda, al subsecretario se le ocurrió en el momento más álgido intentar, de manera poco prudente y con total falta de oficio político, quitarse la camiseta de la dependencia que representa para tratar de ponérsela de aspirante a candidato y lanzar consejos, regaños, intentos de censura y advertencias muy desafortunadas contra los diputados que iniciaban el calendario de informes y en contra de actores políticos que siente que le llevan la delantera. Sentimientos que solo lo llevaron también a abrir otro frente y necesario, principalmente contra quienes menos debería pelear en este momento, el Congreso del Estado. Por supuesto que estas confrontaciones y tendencias a abrir frentes tendrán consecuencias en el desempeño electoral del PAN en Aguascalientes en el 2021, pues todo el espectro político sufre un desgaste natural en el gobierno, que en este caso, de continuar con estos hierros, será mayor. Lo cierto es que ante enemigos invisibles como la propagación del coronavirus que nos cede y muy visibles como la pérdida de empleos, la pérdida de ingresos e incremento de familias que no tienen que comer, la inseguridad, la delincuencia organizada, etc., convendría a la unidad de todos, de todos los niveles de gobiernos y de toda la sociedad, sobre todo para enfrentar las consecuencias a corto plazo de la pandemia. Más que abrir frentes innecesarios, se debería hacer un llamado a conciliar por la unidad. Hoy quiero terminar esta colaboración reiterando todo mi respaldo a este medio, a criterio, un medio plural que nos ha abierto las puertas a casi un centenar de voces de todos los partidos, organismos, asociaciones, etc., y que como medio plural debe estar más allá de disputas internas de partidos políticos. Gracias por su atención. Gracias por ver el video.